Acá ansiosas esperando que llegue la vacuna. Como te explicábamos recién fuera de cámara, habíamos hecho las gestiones pertinentes ante el Ministerio de Salud. Cuando comienza este plan de vacunación, el día lunes, una vez que se lanza, bueno, como estamos dentro del plan estratégico, digamos, para recibirla, inmediatamente comenzamos con las gestiones correspondientes para poder recibirla acá en el hogar para nuestros abuelos y también para el personal que tenemos trabajando acá. En instantes nada más y ya estará llegando. Entonces, lo que es el personal de la provincia para efectuar el acto de vacunación. Exacto, más o menos el horario estipulado era entre las 9 y 9 y media de la mañana. Así que, bueno, ya tenemos todos los abuelos preparados y el personal que trabaja acá también está todo listo para comenzar con el plan cuando llegue. Abigail, ¿cuántos abuelos son los que recibirán la vacuna y cuántas personas que aquí trabajan también son las que recibirán estas dosis? Bueno, la cantidad de abuelos son 10 y son 10 personal que trabajamos en la institución que serán vacunados hoy. En total serían 20 dosis que llegan. Exactamente, nos faltará algunas vacunas más para el plantel personal que trabaja, pero eso haremos el reclamo para en 15 días más o menos vacunar directamente a todos. Es decir que con estas 20 dosis que llegan no se llega a cubrir el cupo total del personal que aquí trabaja, pero sí dentro de 15 días estarían llegando. Exactamente, haciendo el reclamo como corresponde todo, estaremos vacunando al personal completo. ¿Cuántas dosis son las que estarían faltando? Y unas 6, 7 más o menos. Bueno, qué importante es este día para toda esta comunidad, teniendo en cuenta lo que fue el 2020, abuelos que no han podido ver a sus familiares por muchísimo tiempo, a los que se está cuidando por pertenecer a este grupo de riesgo y hoy llega esta tan esperada vacuna, si bien hay que continuar cuidándose, continuar con los protocolos, pero bueno, es un paso que se da y que creo deben estar muy contentos desde la institución. Sí, principalmente porque, bueno, como vos decías, este es un grupo de personas que pertenece al grupo de riesgo, desde que comenzó la pandemia, ya va a ser un año en el mes de marzo, así que bueno, durante todo este tiempo los hemos estado cuidando, bueno, con todos los protocolos en la institución, para lo que es las visitas de los familiares, acá el cuidado cotidiano de ellos también. Y bueno, así que por eso cuando recibimos la noticia de que se iniciaba, se comenzaba este plan provincial de vacunación, inmediatamente nos informamos y bueno, tratamos de hacer todo lo que es correspondiente para poder recibirlas, porque bueno, por supuesto que la prioridad siempre son los adultos mayores y también el personal que trabaja, porque por supuesto que están abocados completamente al cuidado de ellos. La última, Miguel, quería consultarte si la colocación de esta vacuna es optativa para cada uno de los abuelos, si se les ha consultado, si han aceptado todos recibirla. Bueno, lo consultamos con los abuelos y ellos estaban de acuerdo, pero como nosotros nos manejamos personalmente con los familiares, ellos daban el permiso si lo vacunamos o no y todos los familiares estuvieron de acuerdo, así que los 10 abuelos eran vacunados.